¿Tecnología? Sí, hay tecnología. Vamos a hablar de TEDx. Exactamente, TEDx ayer en Tecnópolis. Bueno, muchísima presencia ahí, Iri. Así es. Hubo más de mil personas. Es la primera vez que este evento en todo el mundo reúne tantas personas y fue posible gracias al predio Tecnópolis. Les cuento un poco. Este evento de tecnología, innovación y diseño se realiza hace muchos años en todo el mundo. Y TEDx, Río de la Plata, es la versión local. Allí se hace un sorteo entre quienes quieren asistir a las conferencias. Fueron 20 conferencias, invitados sorpresas como Estela de Carlotto y el cierre de Adrián Paenza. Se celebró durante todo el día de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde con oradores de diferente tipo. La verdad que justamente el lema de TEDx es Ideas que transforman. Y cada uno de los oradores, cuyo discurso dura 12 minutos y les toma casi todo el año prepararlo, se puede considerar, por un lado, como un golpe bajo o como algo que te transforma. Y así fue. Yo estuve por la tarde escuchando algunas de las charlas. La verdad que es imposible no llorar. Y les quería contar una para que vean de qué estoy hablando. Estuvo también, por ejemplo, hay médicos, ingenieros argentinos. Se habló de la computadora industrial argentina, la CIA, que como estudiantes, sin ningún tipo de ayuda económica, crearon algo que es muy importante para la industria. También biólogos. Estuvo María Fuchs, la bailarina y coreógrafa de 92 años, contándose su vida al escenario. Y contó lo importante que es el movimiento, más allá de que uno no pueda ser una bailarina profesional. Y la historia que más me impactó, y creo que a todos, fue la de Daniel Cerezo. Este chico que es músico y psicólogo social. Y que con la voz entrecortada empezó a contar quién era y por qué estaba ahí. Él nació en un barrio muy pobre, se mudó a Buenos Aires con su familia, vivió en una villa, y nos iba contando cómo la remaban día a día porque no tenían a veces para cenar. Y a él le encantaba la música, y le encantaba una música. Después les cuento más un poquito de esta historia porque es muy interesante. Gracias Siri. Enseguida llegué a Vicky Márquez con toda la información de Brasil. ¿Cuántos pasos se fue? Sí. Ah, entonces nos vamos a Mar del Plata. Nos vamos a Mar del Plata. Hay una conferencia que...